¡Suscríbete al canal! 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 Voy a utilizar una lata del mismo tamaño obviamente la lata puede ser del tamaño que ustedes quieran y voy a estar utilizando papel de este para hacer mi Hello Kitty, papel foamy pero puede ser papel del que ustedes elijan y bueno este lo voy a estar poniendo así, este papel no tuve un pedazo más largo entonces voy a dejarlo así de adentro pero de preferencia como hice con este es mejor dejarle un pedazo así para proteger esta parte les digo en este caso pues no tengo pero ya estoy tentando y no, no está, no, no me voy a cortar pero realmente si es preferible así, sobre todo si lo van a estar manejando niños para que no vayan a cortarse una cosa así pero bueno vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es que voy a estar pegando este así y voy a utilizar la parte de afuera, este papel que yo tengo es de brillo pero en esta ocasión quiero utilizar la parte de afuera así como el mate así que bueno voy a pegar esa parte la parte plana para la parte de arriba ya que no tengo para meterlo hacia adentro voy a utilizar esa parte para que la parte de arriba se vea como más bonita, más limpia vaya y ya la parte de abajo la puedo cortar porque no se note tanto y recortando el exceso está cortando la forma de dos orejitas, las orejitas de Hello Kitty entonces y ya está listo Gracias por ver el video. Voy a dar un pedazo de estas y utilizando mis tijeras voy a cortar este. Bueno, aquí lo tengo ya. Este va a ser la nariz y voy a hacerle una orillita en negro también. Y listo mis hermosos. Así quedó este. Creo que quedó súper bonito. Déjenos saber si les gustó. A mí la verdad me encantó. Creo que quedó muy diferente al otro a pesar de que también es Hello Kitty. Pero déjenos saber ustedes. ¿Les gustó este? Así quedan estos bonitos botecitos decorados con tema de Hello Kitty. Y como les digo pueden, si gustan, pueden ponerles como un pedacito de foamy en la parte de arriba como en forma de arco. Y ya eso lo hará ver como una canastita. Lo pueden utilizar para poner dulces, para dar un regalito. Pueden inclusive utilizarlo para poner algún muñequito adentro y luego ya le ponen de ese papel que es como transparente como para las canastas de regalo. Y creo que sería un regalo súper bonito. Se vería súper lindo. O con dulces, con un muñequito, con cualquier cosa. Pero creo que quedaron súper lindos. Yo en mi caso los voy a estar utilizando como organizadoras para mi escritorio. Y creo que quedaron muy bonitos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito de los dos. No olviden si llegan a hacer esa manualidad. Por favor mándenme una fotito. Me encantaría verla. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!